Decir que no soy la misma persona que conocí en Dubai, es como decir, ¿dónde está la persona que conocí en una pantalla de celular con la que hablaba a diario? Tú dijiste amor y paz, cuando en muchas ocasiones 10 dijiste, y aún seguías mandándome indirectas para que tu gente y el mundo vea que la mala persona y el villano soy yo. Pusiste a miles de personas en contra mía, y ahora todos me consideran como una mala persona, porque no cuentas una parte de mi historia también. ¿Por qué no cuentas la primera vez que me quería ir, pero me detuviste y me suplicaste que no me vaya, y tuviste que destruir mi departamento lanzando todo para que tenga mi atención para ti? El mundo me ve como la persona que hizo llorar a una niña, y que la abandonó en su peor momento a pocos días de su cumpleaños, pero ¿por qué no cuentas cuáles fueron los motivos reales? ¿Por qué no cuentas las palabras horribles que me dijiste la primera vez que me iba a retirar, o los tratos horribles que jamás olvidaré que me hiciste pasar? ¿Por qué no cuentas la historia como fue? ¿Por qué no cuentas cuando dijiste que tu ex era mejor que yo, solo por hacer live con una amiga que me iba a ayudar en México? Ahora, Dad, no la contarías porque tienes miedo que el mundo sepa la verdadera historia, y que con el que siempre estuvieron equivocados fui yo. Estoy haciendo mi vida y conociendo nuevas amistades, y sigues metiéndote en mi vida para que luego salgas a decir nuevamente que el malo soy yo, que es lo que realmente buscas. Si realmente quieres amor y paz, solo aléjate, porque solo haces daño a tu comunidad que te defienden a capa y espada, y con tus acciones las haces ver como payasas. Y te puedo jurar que muchas veces realmente las quieres, aléjate totalmente de mí, y no trates de volver, y si lo haces contaré el 100% de lo 30% que conté. Gracias. Gracias.